Lunes 30 de octubre, soy el padre de Matías Bailet, misionero en Tenerife, en España. Hoy nos toca reflexionar sobre el Evangelio de San Lucas. Un sábado enseñaba a Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada, sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de las sinagogas, porque Jesús había curado el sábado, se puso a decirle a la gente, Hay seis días para trabajar, venid pues a que os curen en esos días y no en sábado. Pero el Señor le respondió y dijo, Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a abrevar. Y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en día sábado? Al decir estas palabras sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que Jesús hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Evangelio que se nos propone reflexionar trae a colación cómo Jesús va a una sinagoga, se presenta, o había una mujer que hacía 18 años que estaba presa o atada, dice, ligada, por una enfermedad, pero a causa de un espíritu, ¿no? Del demonio. Esta hija de Abraham que Satanás tenía atada hace 18 años. Bueno, en primer lugar uno puede reflexionar sobre la hipocresía, ¿no? de los judíos, cómo estaban envidiosos de que Jesucristo realizase estas obras, que curase, que haga milagros, que enseñase. Y esa hipocresía se manifiesta en que ellos, en teoría, el día sábado, el día de descanso, llevaban a sus animales, al buey o al burro, a abrevar. Y esta que es hija de Abraham, el que es una persona, un alma, es mucho más importante, era más importante atender a su salud. Pero yo quisiera simplemente reflexionar, no tanto en la hipocresía de los fariseos, sino reflexionar sobre lo que realiza Jesucristo, el milagro que realiza Jesucristo. Sobre esta mujer que el diablo tenía atada, que tenía ligada, y que la tenía encorvada. Nos podemos quedar en esa imagen. La tenía encorvada mirando hacia el suelo, hacia las cosas terrenas. Entonces, menciono simplemente en un comentario que San Agustín hace de este evangelio. San Agustín dice, La mujer encorvada por la enfermedad, incapaz de enderezarse, era incapaz de enderezarse por sus propios medios, es figura del alma debilitada por los deseos terrenos o terrestres, la cual, como encorvada, ya no puede ocuparse de las cosas del cielo. Y es lo que busca el diablo, ¿no? Realmente es lo que busca el diablo que nosotros, o de nosotros, que estemos como solicitos a las cosas terrenas, preocupados por las cosas terrenas. No solamente preocupados por las cosas terrenas, sino más bien que estemos presos del pecado. Ver esa imagen, porque uno puede estar preocupado por las cosas terrenas y se puede entender bien, con una rectitud de intención. Uno puede pensar en un padre de familia que tiene que alimentar a sus hijos, que el sostenimiento de su familia, la educación, su salud, son cosas terrenas, pero son cosas lícitas y buenas. Y un padre, una madre, tiene que atender a esas cosas. Pero en este momento, hagamos la aplicación en un sentido peyorativo, ¿no? Esa inclinación a las cosas bajas, a las cosas terrenas, pero a aquellas cosas que nos alejan de Dios, ¿no? Esos apegos desordenados en un lenguaje ignaciano, ese deseo de las cosas mundanas. Porque fíjense que la mujer no podía, por sus propios medios, enderezarse, erguirse. Y cómo Jesucristo la sana, pero deja bien claro que no era simplemente una enfermedad física, sino que era el diablo que la tenía presa, que la tenía ligada y que la hacía encorvarse, estar pendiente de las cosas mundanas. Entonces, eso es lo que hace el diablo. Bueno, eso es lo que hace el diablo con nosotros, o lo que busca hacer el diablo con nosotros, cuando nos tienta y busca que pequemos, busca que estemos pendientes, como decíamos, de las cosas mundanas, de esclavizar al alma, de que estemos atados a las cosas del mundo. Entonces, uno puede ir reflexionando, ir viendo aquellas cosas de las cuales estamos muy pendientes, de qué cosas están nuestros... Por ejemplo, uno puede pensar cuáles son nuestras preocupaciones, de qué está pendiente nuestro corazón, nuestro pensamiento, qué cosas nos preocupan, qué cosas nos angustian. Si realmente estamos preocupados, por ejemplo, de unirnos con Dios, si realmente preocupados o ocupados en trabajar por nuestra santidad, entonces, ver cómo a nosotros Jesucristo nos libera, cómo el mundo, que pregona un espíritu totalmente contrario al Evangelio, esclaviza al alma. Siempre en el mundo, el diablo o el pecado, esclavizan al alma, le ponen un lastre, le ponen un peso. Y cómo Jesucristo, con su gracia, el Evangelio, a nosotros nos libera, nos quitan ese peso, quita y corta esas ataduras que el diablo o el mundo o la carne o el pecado hacen en nuestra alma. Por eso, pidámosle hoy la gracia a la Virgen de poder estar pendiente, digo, de las cosas del mundo en buen sentido, como decíamos en el sermón, aquellas cosas que son buenas, ilícitas y que una persona tiene que atender, pero estar pendiente es sobre todo de las cosas del cielo, aprender a trascender, aprender a trascender todos los días en la vida cotidiana. Que la Virgen nos alcance esta gracia.